Todo esto lo traga Hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo Ay, es que huele muy feo ¡Hala, como! Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Cristian Pulido y me estoy quemando Y me estoy quemando Y bueno amigos, pues todavía no sabemos De qué va a ser este video Pero ustedes ya vieron el título Vamos a planear allá en la casada de mi prima Pernas del Telo Y así que vamos para allá Y ya venimos Llegando aquí, ya entramos Y ya estamos aquí en la casa de ellos Y pues ya nos decimos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer los retos Aquí en la casa Porque pues no podemos salir Por la vez del coronavirus Y entonces esto va a consistir En que cada quien haga tres papelitos De los retos que quiera poner Y pues así Puede que nos toquen los mismos que pusimos nosotros O que nos toquen Pues van a estar mezclados Así que vamos con esto Hay que ponernos a hacer ¡Eh! Pero no se vean, no se vean No se tienen que ver los papelitos Porque es un secreto Así que vamos a hacerlos ahora sí Y ya tenemos aquí Ya hemos hecho los papelitos Ya tenemos todos No sabemos ¿Qué retos son? Yo quiero hacer la primera Bueno pues entonces Vamos a revolver Amigos Hay un comodín Ajá Por cierto hay un comodín Una cucharada de café Mi primo aquí ya agarró el café A ver ¿Estás preparada Anaí? No A ver cómetelo Pero todo eh Todo eh A ver Sin pensar Trágetelo No No Anche Qué asco Qué asco Oye yo no quiero hacer Seguirá el jabón Ya Venga No Qué asco Y esta misma cosa Venga preparada Oye qué cocina Ya güey Entonces Mi prima ya ha cumplido con su reto Ahora ¿Quién sigue? Amigos Eso le va a dar sabor Como el café No manches Sabes quién sigue Quién quiere ser el segundo Yo pues No 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 Entonces vamos a ver Qué le toca A ver Ay no manches Untarte mayonesa en la cara Y ya tenemos la crema Crema Mayonesa que es la Y Vamos a un tag Salen En el canal De tag salada Es que huele muy feo Qué importa Esa es toda la cara Acércate Que vean bien Ya 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 Está picando Qué guaca La guaca En el pelo El pelo se llama conmiren grave Tengo la cara Tengo la cara razosa Bueno pues Reto cumplido Neta Se me quedó la cara Toda razosa A ver Vamos a ver Quién sigue A ver Reza está en el tren A ver Sigue el youtuber El youtuber Ay no estoy nerviosa A ver A ver Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Ay estoy nervioso Ay no 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 Lavarse los dientes con mostaza Ay no Qué asco Guacala Ya me han traído la mostaza Qué asco Guacala Neta amigo No me gusta la mostaza para nada No me gusta en serio O sea Me enchila muy feo Qué asco Enciga los dientes Ve para el baño No 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 me grabes Qué asco Ay no Qué asco No Ay lloré en serio No me gusta Pobrecito A ver Quién sigue Quién sigue Y bueno amigos Pues reto superado Ay no Qué asco Qué asco En serio No se me quita tampoco El sabor de la boca A ver Sigue el cuate Bueno Cuate porque son cuates Por cierto Qué onda Los cuates A ver cuate Los mates maduros Espera Se llama Angel Busqué Ay no manches A ver Estás nervioso A ver ¿Qué le tocó? A ver Comodín No manches Es comodín Neta que Qué coraje No No Eso no puede ser A mí me tenía que tocar eso Es mi baby No bueno Entonces sigues tú otra vez Ana Y sigues tú A ver Vamos a ver Qué le toca A ver A ver Ya No 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 Eso sí yo lo voy a hacer Come Como comerte un huevo crudo Al fin Al fin No hay No hay huevo Sí No Ni modo Tenemos que ir a comprar uno Ay no Ni modo Sí es un huevo Esto es un reto O sea Pues le tocó El reto De comerse un huevo Así que No hay aquí Vamos a tener que ir a la tienda Vamos Está bien sola Está bien sola la calle Está súper solo Ay trago Pues es obvio Que es Coronavirus No sacan No sacan Se nos salgan Nosotros lo estamos haciendo Porque Pues es un reto Y pensaste Es que te ibas a salvar No Pero pues Ni modo Ni modo Vamos a ir a comprarlo Los dedos a la casa Amigos Les quiero decir Que no me gusta Ni el go Ni cocido Ni mucho menos creo Pues no le gusta nada Ni el café Ni nada A ver Casi casi Me acuerdo cuando decía Que una quesaya Pero sin queso También nos salimos Y la yema también No no ¿Cómo te vamos? Y yo Voy a comprar Un queso Se tiró todo No wey Todo Te lo tragas Eso es lo que No bolsa Va a salir O sea No no Ey no Trágaatelo 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 No manche Pues Pues Amigos Me dio Perdone Lo que vieron Si Es una reta Pero pues Reta aceptada Lo hicimos afuera Porque aquí casi no se ve Y aparte Si vomitaba Iba No sé Si iban a enojar Entonces Sigue ella Ay por favor Díselo Me notas Que en cosas Malas Se está salvándome Se está salvando El cuarto No sé qué hacer Oye, oye, que es esto Ojalá que sea un minitre Una collara de vinagre No manches Qué asco A ver, vamos para allá Ella es más pata No, no, ella le va Esa, ella le va Defición No se ve Muchísimas No se ve Pero Ay A ver Güey, me dio asco En olerlo, neta Ya, tú la lo sacas No la escupas No la escupas Pues bueno Amigos Ya Reto medio cumplido Porque pues No, no se lo tomó tan bien Pero pues sí lo sintió Dentro de su boca Así que Como igual que yo Ajá Sigo yo De ver, gano Ah, sí, de ver Te voy a dar Suerte Ay, no Estoy nervioso A ver A ver, vamos a ver Qué me toca No puedo Te amo A meter la mano A la escupada No, no, Anchi ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Yo lo puse No, Anchi ¿Qué quieres? No, Anchi Toda la mano No Dice la mano No el dedo No voy a quedar con esta Mejor el pie No Ah, no, el pie El pie No La mano La mano La mano Me voy a poner Esquita la lista El baño Tocas ¿Quién zurró lo único? ¿Quién zurró el primero? La mano está al fondo Hasta al fondo Hasta al fondo Ahí No, la E Es una esa ropa Ah, no, mami A ver, bueno pues Graba, graba, graba Pues Bueno, ya que me caí Toda la mamá A ver si es tu cuateco Se cayó por si no se ve en el video Me tuvo, me tuvo Me tuvo Le quería echar así Pero Pero ya me lavé las manos Ya me lavé Entonces Sigue el Se me olvida su nombre Pero el cuate Ángel El ángel Bueno Ya, ya, ya Ya se me olvida No manches Ni serio No me enseñes No me enseñes ¿Qué? ¿Qué? Untarte en los labios Chiltepin No Sí ¿Aquí bueno? ¿Tú la vas? Sí ¿Quién va a caer? No Pero tiene que estar Aquí hay un tenedor Para que lo machaque A ver, ¿estás nervioso? ¿Qué sientes? ¿Ve? Ay, no está tan feo ese No, no No, ya no hay más Ah, qué sientes Mamá me mocha jabón Ey, vas a moverte Léjame Pues Reto cumplido A ver, vamos con el siguiente reto Sigue ella otra vez Y va a ser el último Ojalá a mí no me toque Ya van a ser los tres Ay, cuate no No, no, no Bañarme con ropa No No, no, no No, me lo voy a decir Bueno, ese va a ser el último El último Ajá, lo voy a saber El último, sí, el último Bueno, pues Ahorita vamos a hacer Ese reto A ver, ¿quién sigue? Yo sigue Oh, ya me salvé El peor Ya Sigue la cosa A ver El último Ay, chilado Vamos a ver Vamos a ver Qué le toca Ay, chilado No manches Ábrelo bien No puedo abrirlo Morder una cebolla Ay, no Qué asco De por sí Apestas a vinagre Apestas a todo Ah, cebolla Ahora Ya tenemos aquí La cebollita A ver Una mordida Una mordidita Es más grande Más grande Así No, no No la masticaste Masticala Masticala No, otra Ah, bueno Sí se quedó No manches Sí te gusta No Ya Ya me duele Ah, reto cumplido Qué asco Huele a cebolla Huele a cebolla No manches A ver, ¿quién sigue entonces? Tú ¿sigues tú? Ajá No manches, a ver Bueno, ya Para mí Ya salieron los más Arras Los más difíciles Huele a bañarse No, huele a caer ropa Ese se me hizo muy bien No, ni modo Pues ni modo Eso tiene que cumplir A ver Vamos a ver qué me toca Ay, no manches Morderé el jabón Ay, qué asco Mira Qué asco Dibujo a poner Ni siquiera hay jabón Entonces voy a tener que Pues ni siquiera No me lo voy a tragar Porque puede ser que traiga algo malo Entonces nomás Va a ser así como que lo tenga en la boca Entonces qué asco A ver, vamos a ver Yo soy lo duro Ay, no Poquito, eh Poquito 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 Vamos saliendo burbuquita Poquito Ay, cuánto apresas a cebolla Poquito 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 Ay, no Que todo Vean Vean esto Pero, pues bueno Lo cumplí Quién sigue 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 El último El último reto Bueno, queda el de ella De bañarse De bañarse Ajá y con ropa A ver Ay no, voy a bañar con ropa Es el único que queda A ver Cucharada de aceite Cucharada de aceite Cucharada de aceite ¿Por qué no se nota? ¿Por qué no se nota? Porque eso se dice A ver, ya No lo como No, lo voy a tirar No lo voy a tirar No lo tiran 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 Ya te lo tiran Amigo, se la van de la vez Ven Ey, quítate el moño El moño El moño Uy Ay Es de shampoo Jamoncito Ay no ¿Eso qué? ¿Shampoo? Ajá Ajá A ver, me voy a tener que meter ¡Se salió en el agua! ¡Pobrecita! ¡Ya! ¡Ya, chistió! Hace que se quiten Ajá, me mojaste ¡Me mojaste! Quítate Que se teque Bueno, ya vamos a dar la toalla Porque no se va a morir esta ¡Muchilísimo! ¡Sigo mucho frío! ¡Pero dime! ¿Qué quieres? ¡Pues ropa! ¡Se me va a ver la mierda! ¡Canela! Le cayó alguna Le cayó el agua ¡Wey! Pero... Es como... ¡Apúrate! ¿Le cayó encima? ¡Sí! ¿Se reglita así? ¿Ya ven que... Puedes pita el culero Ya fue ¿Qué están grabando? ¡Ay! ¡Será! Un grito Bueno, otra vez 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 A ver 1, 2, 3 1, 2, 3 Van a ser retos Retos pues medio extremos Porque van a ser aquí en casa 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 Madre Se movió Siempre teniendo Oigan no voy a poner esto ¿De quién es? Ay wey ya Es mía Es mía Yo voy a decir One, two, three, four, let's go Y bueno, amigos Bueno, otra vez ¿Qué quieres? Que los youtubers no faltan No, ¿qué tanto? Tarda más una hora para ver esto Ay, chiquitos bebés Oye, no sé Es que mejor otros días Que a mí no vamos a este lado No, no, se va a tener One, two, three, let's go Ya, no ¿Eso no? ¡Otro rápido! Una, dos No, 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 no digas marcas Mira, esto es un mayo de isa A ver, ya está grabando Libia en fin, la mayo Otra vez, otra vez Qué bonito te ves trafiando Esperancita Pero Te faltó aquí maldita Amigos Hemos llegado a lo último De este video, espero les haya gustado Muchísimo, denme like por lo que yo hice Por lo que todos hicimos Muchas gracias Por verlo y amigos Ya casi llegamos a los mil suscriptores Ayúdenos Compartan, denle like Y todo es gratis Si quieren que aparezcamos en un video Denle like otra vez Y comenten también Si vamos a 100 likes 200 likes vamos a volver a salir Y si no pues Bueno comenten si quieren que salga Y qué videos les gustaría que hiciéramos Y pues así Nada Esto ha sido todo, espero les haya gustado mucho Bye, nos vemos la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video